muy buenas gente soy croya tío y tenemos nuevo juego para el canal nosotros que final fantasy 15 el juego que personalmente llevo esperando bastantes años como que por aquel entonces se llamaba final fantasy versus 13 fijaos los años que llevamos esperando a este juego que la verdad que yo tengo muchas las perspectivas muy altas espero que me guste bastante los gameplays que he visto por lo menos lo han hecho me han gustado ahora hay que ver el juego real yo con el mando a ver la historia a ver cómo avanza la la trama que si no se hace muy pesada si no es demasiado lineal si no es demasiado abierta pero bueno todo eso cómo sale pues jugando y qué vamos a hacer pues dan la nueva partida de una vez por supuesto en estándar en qué nivel de dificultad quieres afrontar el final fantasy y 15 pues si hubiese difícil difícil pero como sólo hay están de fácil pues estándar quieres ver una guía sobre nociones básicas de historia y el combate antes de empezar no vamos a darle directamente aprenderemos por el camino se hace falta a ver las cargas cuántos son cuánto duran las cargas porque es una de las cosas que me temía de la de comprarme la versión en consola que acabo ahora como no ha salido en pc pues me lo he comprado para la prestes son cuatro así que vamos a darle ahí estamos duran demasiado que ganitas gente que ganitas este es el relato de un mundo condenado y del entronado que habría de salvarlo que hables lo que es esto wow ahí de primera venga vamos 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 vale pues de primera con bataco por lo que parece antes de que de la de black de de la de bacle joder como estoy hoy the the creed our is con set forth with my blessing prince noctis thank you your majesty take your leave and go in the grace of the gods right 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 well princes will be princes so much for royal protocol not like you had to deliver a formal address your highness your highness what now what now i fear i have left too much unsaid you place a great burden on those who would bear with you you place a great burden on those who would bear with you you're one to talk i ask not that you guide my wayward son merely that you remain at his side indeed your grace we'll see the prince we'll see the prince to ortizia if it's the last thing we see yeah what he said hate to break this up but core's got the motor running drahtos he's in your hands and another thing do mind your manners around your charming bride to be your majesty as well try to mind yours around our esteemed guests from niflheim you have no cause for concern nor do you take heed once you set forth you cannot turn back you think i would i need only know that you are ready to leave home behind don't know about you but i'm ready as i'll ever be take care on the long road wheresoever you should go the line of lucis goes with you walk tall my son vale ya me he dado un trofeo pero si no he hecho nada pero gracias empezamos bien vale pues el caon notis se se fue a para a otro sitio para estar a salvo no? capítulo 1 la partida su alteza el príncipe lucis caelum deja tras la corte y emprende la marcha hacia alticia capital de la vecina nación de acordo para contraer matrimonio con la dama luna freya junto a él sus tres inseparables amigos y el regalia el coche que también acompañó a su padre el rey en sus viajes vale empezamos bien lo que ahora yo me pregunto que ha sido eso del principio ese ese bicho que estaba sentado en un trono y echaba fuego hasta por el no se hasta por hasta por los ojos que me metía unas embestidas de fuego a que va a ser el enemigo final ese seguramente seguramente no seguramente habrá un giro al final pero bueno a ver si empezamos a jugar un poquito pues mira si a esta carga si que parece que está tardando bastante ahí estamos o a a a la a no Pensaba que las personas eran amigos fuera de la ciudad. Solo puedes ir tan lejos de la bendición de los amigos. Solo tendrás que empujar a ella todo el camino. Ya me empujo. A la muerte de la muerte. No, 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 no. ¿Qué hay que empujar? Con R2. ¡Vamos! ¡Caña! ¡En grupo! ¡Esto es una acción en grupo! ¿Y el otro para que no empuja, loco? ¿A poco parece este? Vamos a esperar que esto no es un omen. Gladio, me hace un favor. ¿Qué? Pulsar esto por eso. Por eso por eso. No te pierdas ni si, si no nos detemos. Prompto, no te pienso ni siquiera. Save some breath for pushing. Ignis, a ver, hora de cambiar. No, no, solo me cambiamos de vuelta. Y es mi turno, Nacht. ¿Dónde está la gasolinera? ¿Esto? ¿Este coche pesa lo suyo? En el mundo es un gran lugar lleno 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 de bombas ¡Oh! ¡Esto es mi noche! ¿Están todos empujando? ¡Joder! ¡Final Fantasy 15! Empezamos bien quedándonos sin gasolina y tenemos que empujar Bueno, ahí estoy viendo algo, tampoco está tan lejos En una horita llegan, más o menos Vale, ahora llegaremos Y supongo que ya a la gasolinera Repostaremos Aunque de mientras A lo mejor vamos a hacer algo, matamos a algún bicho Por oración Están descansando, pobrecillos ¡Nos, chicos os quedaron la churra esperando! Ahora, ¿quién es el pereza? ¡Ah, hola, Vida Señor! ¡Suscríbete por tu maravilla! No ¿Qué tan grande de la luna fría es que está en el barrio aquí en glámbarellas! Disculpen por tomar tanto tiempo. Deberías salvar tus disculpen por papá. Bueno, eso te hace. Cindy. Cid es la granada de la granada de garras. ¡Rolle a ella mientras me sigo más joven! ¿No te dijo tu padre? Ella es una clássica custom, no un viejero viejo. Nocturne Prince Nocturne Ah, sí Prince, como si tomaron tu viejo y sacaron su dignidad ¿Qué? Tienes un largo camino, hermano Y esa esencia que te va a llegar rápido Lo ha puesto guapo en un segundo Va a durar un tiempo ¡Vamos a entrar y cambie conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mover! ¡Suscríbete! Ahora, jugué el juego de espera ¡Suscríbete! Nunca me gustó ese juego Nunca me gustó ni nada Nunca me gustó ni nada Vale, vamos a hablar con esta, a ver qué pasa Mapa continental Vale, guay El icono de comida del mapa indica el restaurante local, donde puedes recabar información hablando con el encargado Bueno, podríamos hacer buen uso del tiempo extra Venga, vamos para allá Aquí parece que es una tienda ¡Y tienen Ebony aquí! ¡Oh, Ignis va a flipar! Espera... ¿Qué es un kill? A ver a este hombre, ¿no? A ver a este hombre, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bien! Vale, y esto es información, comida y batidos de caza Vamos a pedir información primero ¿Qué todos quieren saber? Mapa actualizado con nuevas informaciones sobre santuarios Vale, listo Mapa actualizado con nueva información sobre aparcamientos Mapa actualizado con nueva información sobre poblaciones Mapa actualizado con nueva información sobre puntos de recorrección ¿Algo más? Eh... ¿Comemos algo? No de móviles, o sea que nada Batidas de caza Cuando quieras emprender una batida, habla con un encargado Una vez que hayas abatido a las presas, comunícaselo a cualquier encargado y recibirás la merecida recompensa La liga Meldacio, que agrupa a los cazadores, se rige por un sistema de clases La clase de un cazador establece a qué tipo de batidas tiene acceso Para subir la clase, completa batidas y acumula estrellas Meldacio ¿Quieres ayudar con las situaciones? Vale, cuando aulla el hombre ¿Quieren perder esta batida? Sí Vale, ¿podemos aceptar más de una a la vez? Se ve que no Comer, no tengo dinero, así que pate Así que vamos a ir a por esta batida ¿Me sale en el mapa? Sí Pues vamos a... Noct We've expanded the last of our funds on the repairs I suggest we confer with Cindy Broken down and flat broke Adding insult to injury Bancadota El príncipe Endote y sus compañeros viajan en dirección al protectorado de Acordo Donde el heredero habla de contraer matrimonio Por desgracia el motor de regalia se ha agripado Y la factura de las reparaciones ha vaciado las arcas del grupo Que ahora deberá ganarse la vida a la manera plebeya Vale Cuando aulla el hambre, esta es la que tenemos que completar Por 740 miles Vale, vamos a hablar con la chica, ¿no? Aunque quiera hacer la batida A ver, todavía queda un buen rato Regatear el precio, perder un préstamo, que decían a los demás Regateamos Ok 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 A bit steep for a simple tune up, don't you think? Oh, now I get it This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson Told me, he oughta have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge, how about it? Well, so much for finding a easy way out Thanks a lot, Papa Has obtenido 10 PH Los puntos de habilidad o PH se utilizan para desarrollar las actitudes de Noctis y sus compañeros Hace habilidades en el menú principal para aprender nuevas técnicas Habilidades El grupo puede aprender habilidades de gran utilidad durante el viaje Estas técnicas especiales se adquieren con puntos de habilidad Los puntos de habilidad se obtienen al subir de nivel, cumplir misiones y acciones tácticas o ganarse la simpatía de los compañeros eligiendo la opción que más les impresione las conversaciones, entre otras formas Habilidades de potencia en los dones propios del linaje real Ah, vale, estas que son Grupo, habilidades de grupo Destrezas, habilidades de batalla que los aliados ejecutan a petición de Noctis Recuperación De magia Recondiciona habilidades de consumo y la mejora de los parámetros y permiten equiparse con más accesorios Mejora de parámetros, a ver esto Otorga a los personajes dos puntos de vitamina adicionales por cada nivel El efecto de otras habilidades similares Me quiero pillar esto Aunque me quede a cero Mira, otro trofeito ¿Y qué he hecho? Apretar un botón Los trofeos por ahora te están dando fáciles Luego ya costarán Sí, sí, luego ya costarán Vale, pues seguimos Ah, y me ha dado un poco de dinerito Aparte creo que me ha dado algo, ¿no? Equipo La batalla de equipo permite asignar las armas accesorios, atuendo y destrezas de Noctis Y sus compañeros Noctis combate con un arsenal de batalla conformado por cuatro elementos, incluidos hechizos Mientras que sus compañeros sólo pueden portar dos Puedes ver la leyenda de iconos con triángulo en el menú principal A ver, el Noctis Para meterle un accesorio Accesorios Aro de bronce Aumentar la materialidad Sí, vale Pues se lo ponemos a este ¿Aquí puedo poner algo? Es máquina Hechizos ¿Dónde hay hechizos? Tengo hechizos No hay hechizos Vale, pues por ahora nos vamos así Y vamos a hacer la misión Así de claro Hay que mirar antes de cruzar No vaya a ser Que nos atropelle algo Wow! Tienen un montón de cosas diferentes aquí, ¿eh? Esa es como funciona Vale, ¿y hay que matar a estos bichos de aquí? Bueno, no creo que sea tan problemosos Vale, vamos a por ese Indicador de amenaza Que se muestra en la parte superior Señala que hay enemigos al acecho Ya, ya Usa repetidamente círculo para atacar O mantenerlo pulsado Para acometer sucesivamente contra los rivales cercanos Además puedes cambiar de arma Sobre la marcha Cambiar de arma La barrita, vale No, no, no Este SehANE No, no No hay que decir Sable No hay que decir No hay que decir este de aquí vale, tarda un poco en carrota real ahora hemos terminado la misión, hemos matado a los bichos y muda de escarabajo, ¿qué es eso? vale, y vamos a hacer la que tenemos por ahí, que es el otro contrato, si no me equivoco si lo dejo apetado, caminamos vale, no quiero caminar, quiero correr está un poco lejos eso está un poco de hot es lo que vamos a hacer tiene que haber un botón, ahí, vale, ya sabía yo que había un botón para correr el círculo, con el círculo corremos las armas influyen aquí tenemos que matar a más bichos de estos por lo que parece pulsa cuadrópada, dar una portereta y escribir ataque si lo mantienes pulsado Noti se pondrá en guardia y se protegerá de los ataques rivales ¿no has escuchado? la mejor ofensa es buena defensa ahí, me está olvidada la guardia ¿estás en fuego hoy? ¿qué puedo decir? vamos, vamos 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 ¿esto es bien? me están dando demasiados trofeos No, bueno, bueno, no lo hemos visto en este otro lugar. No. No, no lo hemos visto en el último grupo. Y luego se me ha cansado. Se me ha cansado, no, que es pobrecito. Los chicos de la amistad. Esperan por rebuena de coca y luego las señales en el aire. ¡Lo he entendido! ¡Aquí está! ¡Déjame todo! ¡Tenemos un pequeño problema aquí! ¡Cool! ¡Vamos a cuidarlo! ¿Solo? ¡Eso no fue parte del negocio! ¿Cuándo mayor es la eficacia? Usa Renault para fijar el blanco y ejecuta luz... Vale, ya lo he hecho. Ya lo he estado haciendo, mejor dicho. ¡A mí me la comió! ¡A mí me la comió! ¡A mí me la comió! ¡Gladio lo pegó! ¿Qué esperabas? ¡A mí me la comió! 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 ¿Quién podría ser? ¡Hola! ¡Hey, soy Cindy! ¿Cómo va la hunting? En realidad, acabamos terminado. ¡Es genial! Porque tengo otra hunting para ustedes. Solo esta vez, es para una persona. Un chico llamado Dave se salió. Y no hemos escuchado de él desde luego. Me parece que se ha sacado un lugar en un viejo Shack cerca. ¿Viejo Shack? Oh, lo he entendido. Vamos a mirar. Vale, pues vamos a ir. Aquí vamos a hacerte un poquito de recad... del... 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 ¿Qué pasa? No tenía yo una misión. Por aquí... esto no es él. No. Seguir, guardar... No. A ver. No tenía yo un mapa por aquí. ¿Cómo se pone el mapa? Registros de viaje. Bueno, vamos a ir haciendo esto. Porque ya había cogido Un contrato de esos, una batida Y ahora esta me está mandando otra Otras cosas, mejor dicho Vamos a mirar aquí dentro Examinar ¿Qué es esto? Protocolo de batida especial activado Presa, bicornio Posiblemente mutante Alias Rubicornio Descripción, cunos rojos Extremadamente agresivo Información adicional, avistados Daphoneos en la zona Vale, este es un contrato, ¿no? ¡Noct! ¡Va de aquí! ¿Estás bien? Estamos ahora ¡Habamos de pronto! ¡Voy a todo! ¡Habamos de pronto! ¡Ahora no se te preocupa! ¡Vale! Espera, no ¡Ahora no se me gusta hablar! Me está olvidando lo de la guardia ¡Ahora no se me ha olvidado! ¡Porque aquí es pequeña! Y necesito ver, la verdad ¡Ahora no se me ha olvidado! ¡Ahora no se me ha olvidado! ¡Ahora no se me ha olvidado! No, lo suponía. ¿Y entre medias no hay enemigos? ¿Qué es eso? Una recolección, ¿no? Vamos a ver. ¿Recoger? ¿Callena? Vale. ¿Vamos a cogerla? ¿Hay más? Sí. ¿Para algo servirá? Ya lo veremos. Vamos a la cabaña y a ver si encontramos al hombre este que se ha perdido. No hay más perros. Lo que tendremos es matar a los perros seguramente. No todavía. Tengo un plan. Vale. ¿Qué estamos viendo? Este criatura es conocido como un tazón de sabio. Y si no hay más resoluciones y completan los desafíos reporta puntos de habilidad. He usado triángulo cuando veas la marca sobre el molino y Noti se proyectará hacia él. Quedando colgado de su arma. Los puntos de vitalidad y los de PM The Nauti se resalvecen más rápido Mientras penalece colgado de su alma Tras proyectarse con luz y tíneres Desde esta posición Fija su blanco manteniendo pulsado R1 Y a continuación pulsa antiángulo Para ejecutar luz impetus Y proyectarte contra el Asestándole un golpe Un potente golpe Me estoy yendo demasiado Vale 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 No holding back ¿Vale? 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 Muy menos Toma Toma Y muere ya Muere bien Me han dado un punto de eso ¿Qué hablas? ¿Vale? 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 Y mira quien está aquí Hacerlo gratis Pedir una recompensa Que decían los demás Eh... Pedimos una recompensa Dio Así ¿Vale? ¿Vale? Pues... Por el precio correcto ¿Vale? 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 Déjame decirte la última ¿Vale? 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 ¡Pues un segundo pensaba que olvidar de pedirle por dinero! Y me dan puntos de... vale, guay Eh, por allí ¿Ey, esto qué es? Vale, rama fosilizada Ya servirá, ya descubrirá para qué sirven estas cosas Solamente para mejorar o... O incluso para usar en combates o cosas así Ey, qué Debes prepararte bien para las próximas batallas Busca un santuario y acampa para poder... para pasar la noche Al hacerlo, se asimilará la experiencia acumulada Y los personajes subirán de nivel Además de recibir estados beneficiosos gracias a los alimentos Vale Eh, sí, vamos a dormir En este caso, vamos a encontrar un lugar para hacer camp Los luchadores están realmente en total de fuerza aquí, ¿no? ¿Y entonces son los nuevos Cronos Guardes o algo? Similar, pero tecnicamente un vestido de civiles ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Asimilar Yo asimilo Espera, asimilar La energía elemental es la base de los conjuros mágicos Existen tres elementos Fuego frío y rayo Que podrás encontrar de forma de depósitos naturales en todo Eos Aunque suelen abundar en las zonas cercanas a santuarios Cuando encuentres un depósito, mantén pulsado X Y asimilarás su energía elemental Vale, ¿eso qué es insisto? Ancara tengo hielo, ¿no? Mira, aquí arriba Acampar Acampa en los santuarios para que los personajes suban de nivel Con la experiencia acumulada Y obtengan estados beneficiosos gracias a los platos de Ignis ¿Qué quieres hacer? Me quiero destrar, la verdad ¿Se acciona el nivel de dificultad? ¿Adezamiento básico? No, no, no Esto no era lo que yo quería, creo Pero bueno, no me queda más remedio Vale, la primera hostia me la comí Y la segunda Ahí tenía que haber equivado ¡Anda ya, tío! ¡Qué hostia manerío, eh! ¡Aquí lo probaré otra vez! ¡Hombre! Me estoy liando yo solo, la verdad Hostia, que me meten ¡Anda ya, tío! ¡Le he dado! Que a él no hay quien lo bloquee, eh No, vamos a pasar Vamos a pasar No se ve tan bien, Prince Charmers No se ve bien, me llamé a eso ahora Vamos a descansar No, no, quiero descansar, loco Acampamos Debo, llamé a lo de hoy Eh, santuario, sí Ahí, ya hemos descansado, o qué Tienen que comer, claro Tienen que ir a la tienda y todo rollo Claro que sí Muchas fotitos hace el otro, ¿no? ¿Dónde está el campamento? ¡Hombre! Y luego ya las fotitos A ver si subimos de nivel Y aprendemos algo A ver, comida Ignis cocina con los víveres disponibles cuando el grupo acampa La variedad de platos será mayor a medida que aprendan nuevas recetas Los platos de Ignis además pueden reportar estados beneficiosos para la batalla Vale, capacidad ofensiva más 10 Más vitalidad Ofensiva más 30 Y más vida, ¿no? Y capacidad ofensiva Pues mira, esto Esto que de la parte tenía una pinta ¿Verdad que lo flipas? Mucha verdura veo yo, pero, ¿eh? Continuar A comer A ver, a subir de nivel Ahí Supongo que subirá, ¿no? Sí Vale, loco Me han subido dos niveles de golpe Pronto aprovecha cada momento de viaje para sacar fotos Y luego las comparte con el grupo al hacer la noche Podrás seleccionar las que más te gusten y guardarlas con cuadrado Comparte las fotos del juego en redes sociales Bueno, la verdad es que esto me da un poco Hostia, qué pechonidad tiene la pava esta La verdad es que bastante mola ¿Qué más? No, mira, esta sí que la quiero guardar ¿Cómo se guarda? Aquí, guardamos Sí, esta la guardamos Y esta, yo creo que también, ¿eh? Y las demás Nah Continuamos Venga Vale, ya podemos ir a habilidades, supongo Porque tenemos puntos de habilidad para gastar 40, si no me equivoco Puedes guardar manualmente a través del menú de pausa Esta opción no está disponible en ciertos momentos Como en batallas En las mazmorras O durante eventos Existe la posibilidad de desgranar los aspectos más esenciales del juego En la Academia de EOS Del menú de pausa Visítala para resolver dudas sobre el mundo de héroes y su historia Los controles y el sistema de batalla Vale, vamos a ver Nos vamos a habilidades ¿Y qué podemos hacer? Dones de Lutis A ver esto qué es Reduce el coste de PM al usar la guardia Esto me piden 16 Y tenemos, bueno, tenemos bastante, ¿no? Tenemos 40 Guardia precisa Esquiva el ataque enemigo sin consumir el PM Cuando se pulsa justo antes Vale, mira esto Os lo voy a poner Tras proyectarse con Lux La estela de Nautis permanece Y atrae la atención de los rivales temporamente Bueno, no sé si me interesa Eso lo veo, pero bueno, supongo que sí Reporta una cantidad pequeña de PM A realizar una guardia precisa Vale, vamos a ver qué es esto de aquí Tras un ataque con salto Da un nuevo blinco en el aire Y acomete otra vez Vale, y esto de aquí Aumenta el daño al ejecutar una solución de golpe Sin ser golpeado Mira, esto me interesa Me queda el 24 El Lux Impetus Y esto Incrementa el daño causado por Al ejecutar una redid Que es atacando por la espalda Si no me equivoco Se lo voy a dar No, me faltan Me pide 28 Y tengo 14 Ahí está Ah, tengo 6 Y no sé si tendré algo Algo que me pueda servir Mira, esto es 6 Analiza con Libra A un rival al inicio de la batalla Todo o nada Ejecuta un poderoso contraataque Que amendienta a los enemigos Y esto Ah, vale Esto es de otros enemigos Claro, esto es de los compañeros Mira, que haga el tiro este Vale Y ahora sí ¿Aficiones? ¿En serio? Cada uno de los miembros del grupo Tiene una afición La práctica frecuente De estas actividades Hará que su destreza En ella Suba de nivel Y obtenga Diversos beneficios Y bonificaciones La afición de cada uno De los protagonistas Es Notice Pescar Mejorar al pescar Radio Supervivencia Ignis Cocina Y pronto Fotografía Vale Vale De acuerdo Magia Magia No, he mirado eso Conjura hechizos A partir de la energía elemental Que hayas asimilado Y encierrados en viales Con los que podrás equiparte Para la batalla En función de la cantidad De energía elemental Y de que Catalizador se aplique En la síntesis del hechizo Podrás obtener Combinaciones de gran potencia Y con efectos añadidos Como veneno O ráfagas Vale Tengo solo De este tipo O sea No piro No piro Tengo No Vierte el contenido Del vial mágico Con R3 Si quieres usarlo Para sintetizar Un nuevo hechizo No, espera Aquí Ahí Vale Y ¿Y ahora qué? Estoy liando A locos ¿Toda? Es que no tengo suficiente Para hacer un hechizo Me estoy liando Bueno, esto ya lo veré Loco Loco A lo mejor es que no tengo viales Los tengo en fuego Entonces me puedo poner En el equipo Unnotice Pero Ahí Vale Aquí es mi espada Aquí un trofeo ganado Estoy ganando más trofeos Vamos a hacer esta misión Y a ver qué tal Estas son misiones de historia Tenía por ahí una Lo que pasa es que esto Me estoy liando ahora con el minimapa Esto lo tenemos que aprender Aquí, mira, mapa Consulta el mapa Para ver las ubicaciones De los lugares Que vayas descubriendo A lo largo del viaje Como propagaciones O áreas de descanso Además Los encargados De los restaurantes Pueden darte información Sí Vale Ya lo sé Espera, loco El volver a regalar Soleditar Remarcar Volver Iconos Historia Bloqueo Depósito Pero yo no tenía por ahí Una escaramuza de esas No me lo pone Vale, venga Vamos a Vamos a hacer la misión A lo que quiera Solo estamos en el inicio Del juego Todavía tenemos cosas Por aprender Sobre todo Y Muchas cosas A lo mejor Están desbloqueadas Por ser El inicio Ah, mira Con el R3 Haceremos al mapa directamente Bueno es saberlo Y el perro ese Está un poco lejos Ah A veces me wonder If we'll ever sit inside That beautiful car again Sitting most of the day Was pretty nice Napping was even better Huh No hay bichos por aquí Eso sí Está un poco vacío No A lo mejor Porque estamos haciendo La historia Y solo salen Los bichos estos Que tenemos que matar Pero bueno Deberían salir más Esto no es un momento abierto Eso es todo, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Eso es un doorhorn? Sí, pero no tu rueda de la milla Breed Debemos hacer un rápido trabajo Eso solo Sí, sí Pueden escuchar destrezas de apoyo. En batalla pulsa L1 y a continuación pulsa la cruceta y las destrezas propiciarán ataques adicionales de Noctis. ¡Gladio! ¿Está? No, está bien. Hay que darle duro. Y él también me da a mí, la verdad, pero... ¡Ey! ¡Te bloqueo! ¡Y te doy! ¡Ataque conjunto! ¡Mira tú qué guay! Vale. Eso es que le hemos completado, por lo que parece. ¿Hola? ¡Hey! Dave ha llamado y dijo que está seguro. Gracias por encontrarlo. ¡Muy bien de trabajo, chicos! Por lo tanto, la vieja vieja se ve bien como nuevo. ¡Oh! ¡Muy bien de trabajo! Si ustedes quieren arreglarla antes de que se despegue, déjenme saber. Ahora que lo pienso, lo dijo mi padre, no me lo ha dicho eso. Si quieres aprovechar para que lo tunee un poco, decídmelo. Poner vinilo. No poner nada, declinar. ¿Qué coño? Sí, pon el vinilo. Y ahora para allí es para volver, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí detrás de la rueda? ¡Muy bien! Debería tomarlo y nunca dejarlo. Se ayuda que pueda mantener cuatro ojos en el dash. ¡Ha! ¡No podía incluso mantener uno! No estoy seguro de que lo haría mejor. ¡Puedame en el drive-septo! ¡Bien! Porque necesito la rueda de brazo y la vuelta. Vale, mira, por aquí hay para recolectar algo. Ahí. No sé qué será. Pero bueno, hay que ir cogiendo cosillas. Huevos. Vale. Será para hacer la comida, ¿no? Ya, se ha parado a ver por ahí, ¿no? Lo que, gente, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Por si yo sería mejor llegar hasta el coche. Que está... Bueno, no tan lejos. Mira, está allí. No, 600 metros. Menos que sea moco de pavo, loco. Lo que sí que veo es que hay pocos enemigos, ¿no? Creo que es por ser esta zona inicial, básicamente. Debería haber bichos por todos lados, ¿no? Creo yo. Aunque eso sí, gráficamente... ¿Qué es eso, loco? Vaya bicho. Ese bicho hay que matarlo. Veo un bicho enorme y lo primero que pienso, ese bicho hay que matarlo. Pues a ver... Lo que antes de irnos... Sí, vamos a recoger el coche y todo ese rollo. Pero antes de irnos... Vamos a intentar hacer alguna cacería para ir subiendo de nivel, ¿no? Para hacer la de la zona, que me parece que había pocas. Lo que pasa es que yo había cogido una. Que a lo mejor es mismo la que hemos hecho. A ver si me entendéis. La de las bestias es la primera que hemos hecho. De nivel 2. No sé. A ver si llegamos con el mapa. A ver un segundo. Podemos ir aquí directamente. A ver. Fija el destino. A ver si podemos solicitar viaje rápido. Seguramente lo haya algo de viaje rápido. Me siento tan lento. De verdad. A ver si. Puede ser, ¿no? Eso sí. Pero lo que estaba hablando gráficamente lo veo bastante. Guay. Se me mueve suave. No veo bajones. Ni siquiera en los combates. Por lo que... Por ese lado, por ahora bien. Sí que es verdad que me voy a tener que acostumbrar un poquito más a lo que es el control. Se me va a la olla a la hora de, por ejemplo, cubrir. Protegerme. Y a veces hasta la de golpear. Pero bueno, ya hemos llegado. ¿Ya tenemos coche? ¿O no tenemos coche? Vale, aquí tengo un coño que lo ha hecho. Este es mi coche, ¿en serio? Ah, vale, sí. Porque por haberlo reservado, creo. Tenemos la de esta de Pilsen, me parece que ponía. Sorry about the wait. Ain't she pretty. She's almost too pretty for the road. Pues no sé si me gusta, la verdad. We should all get a picture with her. Venga, fotoca. ¿Cómo le hemos dado al tío a hacer fotos? Según, claro que sí. No, no, no. Perfecto. Pensé que te dirías sí. Así que ya lo he puesto en el truco. Debería haber un motel en el camino a Galden. Si no te faltan darlo al owner, eso sería bueno. Grandpa, como grandkid. Vale, me pongo Pero espérate Porque yo lo que quería Vamos a ir otra vez al bar Porque yo tenía una cacería por ahí Lo que pasa es que a lo mejor solo podemos tener una cosa activa a la vez No lo sé Como se me activa lo de la misión No puedo hacer las dos cosas a la vez Pero bueno, vamos a hablar Tranquilamente Vamos a la cacería Tengo esta ¿Quieres interrumpir la batida? No, espera Bueno, sí Me interrumpo un segundo Me meto otra vez y la voy a poner otra vez Quiero ver una cosa Puede ser el símbolo este amarillo, ¿no? Vale, ahora lo miro Mira, el símbolo amarillo que se va para allá Ya la me sale cuando aúlla el bicho este Vale ¿Pero qué vamos a hacer, gente? Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya llevamos un ratejo gordo Hemos completado, digamos, las primeras misiones de juego Ahora tenemos el coche con su tuneado Que lo han pintado Con... 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 Con chulo ¿Esto? ¿Quién son? Loco Ahí con la gorra Ah, vale, mira, son ellos El... El Zid Y la chica esta Por este lado Esta creo que es la... Con la que estoy prometido Este es uno de ellos Y por el otro lado a lo mejor Están los demás Sí, este soy yo Sí, 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 sí Ay, qué chulada Qué chulada Si es que está guapo, guapo, guapo Vale Ahora ya me gusta más Vale Esto es por haber reservado el juego Es una de las cosas que te regalan O sea La mayoría de vosotros seguramente Lo tengáis también Pero bueno Aparte de eso Había una espada La mazamone Bueno, me la pongo Espera Que esto está en montante Así que Me pongo esto Y aquí vamos a ver No hay nada más Vale Y en Noctis Los demás Que digo yo Después está en nivel 1 Alma principal montante Alma secundaria Creo que no tengo No Me pueden meter a un hechizo Pero tampoco tengo mucha cosa Para meterle Accesorios No tengo Vale Pues venga Esto ya lo haremos En otro Lo miraremos en otro momento Pero bueno gente ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo vídeo Haremos Esa batida Y seguramente intentemos hacer Todas las batidas Del lugar Antes de marcharnos Con el vehículo Para dejarlo todo Más o menos hecho Así que Lo he hecho Espero que os esté gustando Ya sabéis Debe like Si queréis Suscríbete Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós